Muy buenos días a todos, bienvenidos al DAB Salmos. Hoy es martes 4 de junio del año 2024. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión la Biblia de las Américas. Siguiendo en el Salmo 69, unos pocos versículos hoy. Vamos a leer versículos 19, 20 y 21. Recuerden que este Salmo tiene algo profético. También es David expresando su dolor delante del Señor. Leamos. Tú conoces mi afrenta, mi vergüenza, mi ignominia. Todos mis adversarios están delante de ti. La afrenta ha quebrantado mi corazón y estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Y por comida me dieron hiel. Y para mi ser me dieron a beber vinagre. Entonces ustedes pueden ver que esto le pasó a Jesucristo. Aún en la cruz. Este le dieron de beber vinagre. Entonces David, claro, está sufriendo. Pero ustedes pueden ver cómo tiene que ver con Jesucristo. La afrenta ha quebrantado mi corazón. Estoy enfermo. Esperé compasión, pero no la hubo. Busqué consoladores, pero no los hallé. Recuerden que Jesucristo era ser humano. Pero Él vivió por fe para cumplir su misión y no por emociones. Señor, una vez más te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo y por lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Que nosotros seamos fieles a Él, como Él cumplió su misión siendo fiel a su Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, feliz lunes. Que Dios los bendiga hasta el día de mañana. ¡Vamos todos juntos a cantar con júbido! Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofáneas 3.37 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. ¡Vamos todos juntos a cantar con júbido! El alma del herido. Él exalta el honor del pueblo que busca conocer al Señor. Nuestro Dios es Dios alegre. Mi Dios es alegre. Sofáneas 3.17 me dice que Él se regocija en mí. ¡Una vez más! Nuestro Dios es Dios alegre. ¡Una vez más! Nuestro Dios es alegre. Nuestro Dios es alegre. Nuestro Dios es Dios alegre. Sofáneas 3.17 me dice que Él se regocija en mí. Nuestro Dios es Dios alegre. 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 Sofáneas 3.17 me dice que Él se regocija en mí. Todos juntos Dios es alegre Cantemos con gozo Dios es alegre Un grito de júbilo Nuestro Dios es Dios alegre Mi Dios es alegre Sofónio es el 177 Me dice que el ser regocija en mí Una vez más Nuestro Dios es Dios alegre Mi Dios es alegre Sofónio es el 177 Me dice que el ser regocija en mí Sofónio es el 177 Me dice que el ser regocija en mí